Música Papás, mamás, abuelos y familias enteras asistieron a la jornada lúdico-recreativa de la estrategia Creciendo en Familia en donde profesionales del equipo de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social promueven el buen trato Nuestro subprograma Creciendo en Familia es una estrategia del plan de desarrollo Tunja en Equipo que trabaja específicamente con primera infancia y sus familias En este momento pues estamos desarrollando una actividad casi digamos lo de cierre de nuestro primer ciclo de familias acogidas donde buscamos que las familias y sus niños tengan un espacio lúdico-recreativo alrededor pues de las actividades que hemos venido practicando y desarrollando con ellos a lo largo de este primer semestre Entonces es una oportunidad donde ellos pueden poner en práctica sus conocimientos adquiridos y también un momento de sano esparcimiento y de la importancia de compartir en familia Vemos hoy como los padres y los hijos pueden compartir, las actividades son lúdicas digamos no es solo un baile sino son temas, actividades lúdico-recreativas donde pueden interactuar tanto padres con los niños y también pues entre los diferentes grupos que hacen parte de nuestra población de Tunja en Equipo En desarrollo de la estrategia enseñar a jugar es fundamental para hacer niños y niñas felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!